Nosotros no sabemos los guardadores de todo el legado cultural y espiritual de nuestro pueblo. Nosotros no sabemos los defensores de todo este tesoro artístico y literario. Nosotros no sabemos los dispensadores de estos bienes para los demás. Para mí un hombre vale en la medida que la serie de sus actos sea necesaria y no caprichosa. Necesaria y no caprichosa. Gracias por ver el video.